¿Se puede cambiar las motivaciones de una persona? Y si la respuesta es sí, la siguiente pregunta sería ¿Por qué pueden cambiar las motivaciones? Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins, presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de AIDEO Corporation. Y me gustaría animaros a suscribiros a nuestro canal y a activar la campana de notificación para que os avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Ya hemos dicho en otros vídeos que los seres humanos siempre tratamos de realizar nuestras motivaciones, pero que excepcionalmente hay cuatro situaciones en que las motivaciones pueden cambiar y por ello el lema es ¿Conoce las motivaciones de los demás y respétalas? Sí, excepcionalmente las motivaciones pueden cambiar en cuatro situaciones. La primera, las motivaciones cambian con la edad. Todos entendemos que ahora que la vida nos ha llevado a un cierto nivel de edad no tenemos las mismas motivaciones que cuando éramos todos más jovencitos o jovencitas. Por ejemplo, si cuando yo hace ya mucho tiempo comenzaba mi vida profesional, laboral, en aquellos años viniera mi jefe y diciéndome que ¡Qué bien, José Manuel, qué suerte tienes! Pues en el puesto de trabajo que tienes, en el futuro tendrás la oportunidad de jubilarte en la empresa con el máximo de las prestaciones económicas. Como yo entonces estaba en la década de mis 20 años, lo que me decía mi jefe me habría sonado a algo absurdo pues conforme yo era entonces hubiera contestado ¡Pero jefe, qué me dices! Si tengo 20 años y yo me como el mundo. Pero el tiempo pasó y cayeron unas cuantas décadas y me comí menos mundo del que yo hubiera deseado. Es decir, hablarme de planes de retiro con 20 años lo hubiera recibido como algo ridículo y absurdo y de ninguna motivación para mí. Hoy, con unas cuantas décadas más sobre mis hombros, mi forma de pensar ha cambiado y motivaciones que antes no tenían valor ahora las veo de otra forma. La segunda situación. Las motivaciones cambian con un shock. Ejemplo, el síndrome de Estocolmo. Hace ya muchos años en Estados Unidos fue raptada una joven americana, Patricia Hearst, hija del famoso multimillonario de la prensa americana, el señor Hearst. Patricia fue secuestrada por un grupo terrorista denominado el Ejército Simbiótico de Liberación. Con el tiempo se descubrió que ese grupo terrorista llamado el Ejército Simbiótico de Liberación, como diría que todos cabían en un taxi. Es decir, solo eran tres o cuatro personas, no más. Bien, capturaron a Patricia, la sometieron a todo tipo de presiones y al cabo de un cierto tiempo unas cámaras de un banco descubrieron que el Ejército Simbiótico de Liberación estaba asaltando el banco, con Patricia como un miembro activo del Ejército. Es decir, la habían lavado el cerebro a la pobre Patricia en aquellas fechas, de tal manera que produjeron en ella lo que luego se denominó como el Síndrome de Estocolmo, donde la persona secuestrada por un mecanismo de supervivencia se identifica e empatiza tanto con sus raptores que termina uniéndose a ellos y defendiéndoles. Al final, los terroristas del Ejército Simbiótico de Liberación fueron apresados junto a Patricia y fueron llevados a juicio. A Patricia se le reconoció que había sufrido el Síndrome de Estocolmo y pudo con el tiempo recobrar su vida normal. Por cierto, se casó con un guardaespaldas suyo. Es un ejemplo de cómo las motivaciones de una persona pueden cambiar dramáticamente por un fuerte shock, como fue el secuestro de Patricia Hearst y el Síndrome de Estocolmo. En tercer lugar, las motivaciones pueden cambiar por la fuerte influencia de una fuerte personalidad. Otro ejemplo, los gurús, las sectas, etcétera, etcétera. Nuevamente en Estados Unidos, también hace años, se conoció un caso realmente peculiar, pues el FBI pudo capturar a un supuesto gurú espiritual. El gurú, curiosamente, había conseguido que sus adeptos se viesen obligados por exigencias del gurú para que no les echara de la secta, el ir haciendo colectas económicas, aportando dinero a todos los adeptos para poder comprarle una colección de coches de la marca Rolls-Royce, últimos modelos, al gurú. Cuando el FBI echó mano al supuesto gurú, ya tenía en su colección la exorbitante cifra de 72 Rolls-Royce. Pero lo increíble es que el gurú exigía a sus adeptos el que siguieran comprándole Rolls-Royce hasta alcanzar la cifra de uno por cada día del año. Es decir, 365 Rolls-Royce, porque según el gurú, su santidad tenía que cambiar de coche cada día, dado que su santidad no podía usar el mismo coche dos días seguidos. Increíble, pero verdad, la estupidez del ser humano, en ocasiones, bajo la fuerte influencia de una fuerte personalidad, puede alcanzar niveles cósmicos. La cuarta situación es que la motivación puede cambiar cuando se la satura. El dinero, el beneficio económico, es una fuerte motivación para muchas personas. Pero si yo soy un deportista profesional en deportes bien pagados para las grandes figuras como son el tenis, el fútbol, el golf, etc. Seguro que si fuera uno de esas grandes figuras que todos tenemos en mente en esos deportes, seguro que cuando salen a competir hoy son otros móviles los que les impulsan porque en muchas ocasiones el dinero para ellos ya ha alcanzado cifras astronómicas que difícilmente podrán gastarse a lo largo de sus vidas. Seguro que al principio de sus carreras profesionales, cuando aún eran desconocidos, las familias los patrocinaba. La situación era bien distinta y la motivación económica entonces sí era una importante motivación. Hoy la cosa ha cambiado para esas personas pues en lo que respecta al dinero han alcanzado la saturación y les ha cambiado su motivación. La reflexión es conoce las motivaciones de los demás y respétalas. Terminemos hablando de los ocho motivos a observar con las personas en general al igual que con nuestros colaboradores profesionales. 1. Reconocimiento reconocer sus méritos 2. Enriquecimiento personal y profesional 3. Soporte 4. Participación en la dirección 5. Equipo que se sientan partícipes y dentro del equipo 6. Carrera profesional en su actividad 7. Trabajo que se sientan útiles para los demás Aquí yo me paro consciente de que falta el número 8 y repito los 8 móviles a observar con los colaboradores Alguien del grupo dice José Manuel falta uno y yo sonriendo enlazo las iniciales de los 7 anteriores que forman la palabra RESPECT El 8 es RESPETO Bien, seguiremos en futuros vídeos hablando de algo tan básico como son las razones que nos mueven a los seres humanos a actuar las motivaciones Si este tema de motivación es de vuestro interés yo os animaría a ver nuestro vídeo Motivación Liderazgo y las 8 motivaciones primarias Y ok si consideras nuestro contenido de valor quisiera solicitar vuestro apoyo en Patreon en donde gracias a vuestra colaboración podemos seguir publicando artículos cursos y vídeos todas las semanas Saludos